La única forma de hacer diagnóstico de hipertensión arterial es tomándose la presión. En el mundo se estima que la hipertensión arterial afecta a uno de cada tres adultos mayores de 25 años. Es una enfermedad que habitualmente es asintomática. Es una enfermedad que no da síntomas, donde no hay síntomas propios de la hipertensión. El diagnóstico se puede realizar a través de los antecedentes familiares, pero la única manera de saber si padecemos esta enfermedad es tomándonos la presión con un tensiómetro. La persona que se va a tomar la presión arterial tiene que haber no hecho actividad intensa durante la hora previa, no tiene que haber fumado, no tiene que haber ingerido café y es necesario que para que el valor de presión arterial sea válido, se tome en posición sentada y después de haber estado por lo menos cinco minutos o algo más en estado de reposo, se toma en general en el antebrazo y mediante un equipo que se llama tensiómetro, con eso se registran dos cifras, una que es la presión arterial máxima o sistólica y la otra que es la presión arterial mínima o diastólica. Soy el doctor Felipe Incerra, soy médico nefrólogo y soy el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El riesgo de padecer hipertensión arterial se puede reducir, con menos consumo de sal, incorporando alimentos ricos en potasio, bebiendo menos café, realizando actividad física y dejando de fumar. Los valores tienen que ser persistentemente por encima o igual, igual o mayor a 140-90, o lo que la gente conoce más comúnmente como 14-9. Los mayores o iguales a esto en formas reiteradas definen a la hipertensión arterial como la enfermedad. El 60% de la sal que consumimos proviene de alimentos procesados, dentro de los cuales se incluye el pan y los productos panificados como budines y galletitas. Nosotros en la Argentina ingirimos alrededor de 12 gramos de cloruro de sodio por día y esto es más del doble de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. La cantidad de sodio que se ingiere debe ser reducida progresivamente hasta tratar de adecuarse o estar lo más cerca posible de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son los 5 o 6 gramos de cloruro de sodio que se recomiendan ingerir por día. El 35% de la población que va a comer a un restaurante agrega sal antes de probar el alimento. 9 de cada 10 hipertensos aproximadamente son lo que se llaman hipertensos esenciales o primarios. Una de las cosas más importantes en la hipertensión esencial o primaria es la carga genética. Si yo tengo uno o los dos padres hipertensos, mis chances de desarrollar hipertensión arterial en el futuro son enormemente mayores. Soy Pablo Rodríguez, soy especialista en hipertensión arterial y cardiología. Actualmente soy jefe de la sección hipertensión del Sanatorio Méndez y médico de la sección hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Existen muchos alimentos que tienen bajo contenido de sodio, como los cereales y legumbres, hortalizas frescas, frutas y verduras, jugos de fruta naturales y las aguas, entre otros. La cantidad de cloruro de sodio que tiene en las aguas de nuestro país es muy baja. El sodio en general en las aguas vienen como bicarbonato, como otras sales de sodio y tampoco está demostrado que esas sales de sodio aumentan la presión arterial. Un litro de agua mineral tiene menos sodio que una rodaja de pan. Entonces, cuando uno se toma un litro de agua mineral estamos tomando menos de 200 miligramos de sodio y una rodaja de pan, depende del tamaño, pero una rodaja de pan lactal tiene bastante más que eso. Si bien no es posible eliminar por completo la hipertensión, varias acciones son muy útiles y necesarias para prevenir su aparición. Tener un peso adecuado, tenemos que realizar ejercicio físico en forma regular, todo lo que caminemos sirve, tratemos de volver a lo natural, volver a tratar de comer frutas, de comer verduras, de tratar de utilizar lo mínimo posible, todo lo que sea cosas enlatadas, no comer embutidos, no comer fiambres, que eso sea la excepción, no la regla. ¡Gracias!